¡Suscríbete al canal! El poder del pequeño Pierrot se hace presente, pero también la evasiva de parte del pequeño Olímpico para contrarrestar el ataque. Con la cachetada lo dejaron en malas condiciones, el látigo enviándolo sobre la lona, caballazo hacia el otro lado, pero regresa el Olímpico quien tiene mayor velocidad, golpe sobre la espalda, falla con la patada y otra cachetada más, segunda que le están dando a Pierrot en esta conquista. El impulso de lado a lado para el Olímpico, se levanta en contra el pequeño Pierrot y bien cierra las tijeras y el rey Leti la quebradora para dejar en malas condiciones la espalda del pequeño Pierrot. Definitivamente el Pierrot está pesadito para este pequeño Bambán, fíjate imagínate una planchita donde se quita el rey del martinete. Aquí vemos como Black Warrior agarra a Suki, donde lo va a depositar sobre la lona, con una pequeña en la esquina, en la esquina un espaldazo, eso duele, eso duele. Con todo se va, Suki tras el impulso de pequeño Warrior y ya Bambán Bernardo también está sufriendo ante la ilegalidad de las cuerdas. Sí, el ataque en equipo, eso es lo que está sufriendo el bando de los técnicos en este momento y cuando logran interceptar la velocidad de Suki ya parece frágil. El estrellón con el esquinero y después la manera en la que lo azotan al centro del encordado, podríamos pensar que ya está liquidado Suki y que simplemente es cuestión de tiempo para que los rudos terminen con él. Pero logra escapar por debajo de la primera cuerda y se queda solo al frente el pequeño Olímpico. Eso es lo que están aprovechando Lenzy Guiri sobre la nuca, el codazo, el pequeño universo y el Olímpico va para abajo del encordado. Bambán trata de regresar como campeón que es, pero no puede con el castigo que han tenido estos tres hombres. En el aspecto de que los técnicos llevan un buen nivel y ha sido envermado por los rudos, definitivamente los rudos al 3x1 son muy buenos. Pues así dominan y así es como han contrarrestado lo que tuvieron que pasar en la primera caída, aunque Olímpico busca la velocidad, pero doble patada. De Pierrotti también, de pequeño universo 2000 regresaba a Bambán, pero es detenido, derechazos e izquierdazos, bien combinados y otra cachetada más. Y lo deja en la esquina, tendido a pequeño Bambán, universo también apoyando a su compañero al 2x1, ahora al 3x1 lo tiene Pierrotti, puede terminar aquí. Y listo, en todo lo alto lo tienen así, Black Warrior se lanza con la guillotina adentro del encordado. Y pequeño Pierrot está listo para terminar con Bambán. Pequeño universo 2000 se va con todo sobre su combinación de patadas y golpes. Listo en todo lo alto, pequeño Pierrot quiere cerrar así la contralona, lo lleva con todo. Y Bambán es el que está recibiendo la mayor parte del castigo a Suki y se lo van a dejar solamente listo. En todo lo alto para que lo lastime pequeño. Universo 2000 el nudo bien con esa cruceta por parte de pequeño Pierrot. Suki en todo lo alto y qué forma de estrellarlo Bernardo sobre las botas de pequeño Universo. Sí, fuertísimo el impacto sobre el rostro de Suki, con eso va a quedar fuera de combate. Ahora mini Universo de Rey, lo de una manera muy violenta, el pequeño Olímpico al centro del cuadrilátero. Ahí en el lugar preciso para que se luzca la guillotina humana con su castigo característico. Lo está derrotando, tres palmadas del tigre hispano. Y ya se han terminado las aspiraciones de los técnicos de salir con el brazo en alto en dos al hilo. ¡Vaya final! Y estos rudos han regresado y de qué forma. Papuleados han terminado. Bambán, Suki, pequeño Olímpico. Black Warrior te da cuenta, la guillotina, la llave de la casa, la tiene de varias formas. Te fijaste una a nivel de cuerdas, brincando sobre la tercera cuerda y cayendo en la guillotina. Y la otra, guillotina, a nivel de ras de lona, son la gran variedad de guillotinas que puede tener Black Warrior. Primero la rendición del campeón nacional ligero con esta cruceta para que ya no se pudiera escapar. Y cómo coloca todo el peso y además un candado al tobillo. Después Bernardo lo que iban a hacer con Suki. Ya resultaba letal el castigo. No lo rendían, simplemente lo sacaron de cuadridátero. Y en este momento es cuando han regresado al encordado, al más pequeño de las superestrellas. Con un codazo lo castiga a Black Warrior, pero ya ha tirado la toalla. Suki no va a responder más en este segundo episodio. Esta caída se ha definido para el bando de los rudos. Nosotros regresamos con más a través de TBC Deportes, la lucha libre del Consejo Mundial. ¡Gracias!